Entonces, yo copié del cuadernito las restricciones que escribimos, ¿cierto? Si recuerdan, cada restricción correspondía con una flechita, con una restricción. Y tengo acá todas las actividades, incluyendo la final. No le puse variable ni actividad a inicio, porque observen que en todas estas restricciones, inicio solo aparece aportando un cero aquí. Sí, no hace como nada raro. Pero recuerden que en aquellos casos donde hay varias actividades al final del proyecto que conectan con el nodo final, sí necesito tener el nodo final, porque él va a tener este tipo de restricciones. Por ejemplo, si la G y la J, digamos, llegaran hasta el final, yo necesitaría tener X final mayor o igual que XJ y X final mayor o igual que XG. ¿Listo? Y les voy a mostrar aquí también costumbres que yo tengo. ¿Qué quiero decir con costumbres? Como algunos que vieron videos del semestre pasado se dieron cuenta, hay cosas donde yo realmente no asumo que la forma en que yo hago las cosas sea un estándar ni que es la única forma correcta de hacer las cosas. Simplemente les cuento que es como yo lo hago. ¿Listo? Entonces, dentro de mis costumbres, las celdas donde van a estar las variables, yo siempre las marco de una forma diferente, las destaco. Les pongo borde y les pongo amarillo. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una costumbre que yo tengo. Y si ustedes ven, acá tenemos las 14 restricciones aquí en este cuadrito que he copiado del cuadernito. Entonces, aquí las restricciones yo también las número y las voy a plantear aquí como lado izquierdo, signo, lado derecho. Si recuerdan a lo puro último, último de la clase de ayer, eso está en el cuadernito, yo les recomendé que... A ver aquí, bajemos. Yo les recomendé plantear las restricciones de esta forma, donde el lado izquierdo fuera la X de la variable donde estoy llegando, menos... O sea, esta es la actividad que me interesa, esta es la predecesora, y este es el tiempo de la actividad que me interesa para que quede en el lado derecho solita. Entonces, yo tengo que recordar esto, ¿sí? para utilizarlo en el planteamiento que voy a hacer. Voy a copiar esta para tenerla también de muestra en el Excel. Entonces, la llevo para Excel y la pongo un poco más pequeña para que me quepa. ¿Listo? Para tenerla ahí de modelito. Entonces, después de esto, ya realmente lo que me queda es plantear. ¿Listo? Voy a hacer la primera entonces. Fíjense que la primera será igual como está allí. A ver, ¿alguien está entrando al... ¿Al qué? Al mid. ¿Listo? Bueno, entonces voy a plantear aquí. El lado izquierdo de la primera restricción es XA. O sea, yo quedo. Llego aquí igual y voy y marco donde está XA. Miren que en esta casilla va a estar la variable de A. O sea, que esta es XA. ¿Sí? Observen también que aquí los signos son todos mayor o igual. O sea, que yo eso los podría poner ya mismo todos. En fin. Todos los signos de mayor o igual. Me gusta centrar estas celdas. Listo. Y lado derecho es el tiempo de A. El tiempo de A lo tengo aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo me queda esto. Entonces, el lado izquierdo, en este caso, la primera restricción es XA. Y el lado derecho es... Aquí. El lado derecho es el tiempo de A. Para la segunda restricción, yo tendré entonces... En el lado izquierdo, fíjense, con este modelo, será XB menos XA. Y eso es mayor o igual que T sub B. Y esa es la restricción 2. Entonces, de esa forma es que lo voy a plantear. Entonces, me hago aquí. Y yo le digo... XB menos XA. Y eso es mayor o igual que el tiempo de B. Mirenlo allí. XB menos XA. La siguiente va a ser... XB menos XB más... Mayor o igual que TD. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. Será... XB menos XB. Y esto debe ser... Mayor o igual que el tiempo de D. Y así las voy a llenar todas. ¿Listo? La cuarta será... No, pero vengan yo. Voy a quitar las flechitas. Listo. La cuarta será XC menos XB. Sí. Menos XB. Mirenlo igual. El tiempo de C es este. Linda. XE menos XB mayor o igual que el tiempo de E. Este de aquí. Sigue la sexta. XF menos XC menor o igual que el tiempo de F. Séptima. XI menos XB menor o igual que el tiempo de... No, está en la séptima. Tiempo de Y. XI. Este es XI. Y menos XD. Sí, está ahí. Sigo con la octava. La octava será XG menos XE. XI. Y es igual que el tiempo de G. Güey. H menos XF. XH menos XF. Es más o igual que el tiempo de H. Y es XG menos XF. XI menos XF. Y esto es mayor o igual que el tiempo de G. A 11. XI menos XH. XI es igual que el tiempo de Y. A 12. XI menos XI menos XG. Es igual que el tiempo de Y. A 13. J menos XI. Es igual que el tiempo de J. Y está el tiempo de J. La 14. Finalmente. X final. Minus XJ. Y el tiempo de J. Y el tiempo de J. Listo. Entonces, ahora nos falta plantear una casilla con la función objetivo. objetivo. ¿Se recuerdan? En este modelo, la función objetivo es, ¿cómo lo tenemos? Aquí. Es simplemente X final. Entonces, eso es lo que yo voy a poner aquí. Esta es la misma X final. Y esa es mi casilla de la función objetivo. A mí me gusta también la función objetivo, el sitio, la celdita donde está la función objetivo, resaltarlo. Entonces, yo a eso le pongo cuando negro, letras amarillas, en negrita, y centrada. ¿Listo? Bueno. Y esto, ya está. Esto ya lo puedo poner a correr. ¿Listo? Entonces, a ver. Quitar flechas. Bueno. Y voy a entrar a la ficha de Solver. Datos. Solver. Entonces, miren, aquí voy a poner establecer objetivo de 18. Ahí está la de 18. Está bien. Para maximizar o minimizar. En este caso es minimizar. Cambiando las celdas de variables. Voy a marcar todas las amarillas. Esa es una de las razones por las cuales yo las pinto siempre al mismo color, porque simplemente busco dónde están las amarillas y yo las señalo allí como las variables. Convertir variables y restricciones en no negativas. Aquí está seleccionado. Método de resolución. Recuerden. Para programación lineal, siempre Simplex LP. Ah, miren que aquí abajo hay una pista que yo no la había leído. Selecciona el motor GLEG no linear para problemas de Solver no lineales suavizados. Selecciona el motor LP Simplex para problemas de Solver lineales. Eso es lo que estamos haciendo. Y selecciona el motor Evolutionary para problemas de Solver no suavizados. Los nuestros son problemas de Solver lineales. Acá, ¿qué nos falta? Solamente decirle cuáles son las restricciones. Entonces, fíjense. Profe, qué pena. Una preguntita. ¿Qué son programas de Solver no suavizados? Unos que aquí no vamos a ver. Yo en realidad no estoy muy seguro de qué diablos quiere decir porque nunca lo uso. ¿Sí me explico? Es otro tipo de modelación. Es otro tipo de modelación. Pero no es esta que vamos a usar nosotros. Nuestros modelos tienen siempre funciones objetivos lineales, restricciones lineales. Lineales quiere decir... Fíjense la forma que tienen las restricciones. Por ejemplo, esta de aquí. Si ustedes ven, es una variable menos otra variable mayor o igual que un parámetro. Aquí no hay ninguna de las variables está elevada a un exponente diferente a uno. O sea, no tengo, por ejemplo, xg al cuadrado. No tengo tampoco multiplicación entre variables. xg por xf no lo tengo. Y no tengo tampoco división entre variables. Por ejemplo, xg sobre xf. Esas combinaciones de tener esto elevado al cuadrado multiplicando otra variable o dividiendo otra variable son no lineales. Nuestros modelos son lineales. La otra cosa que tienen nuestros modelos es que tienen restricciones. No todos los modelos de optimización tienen restricciones. Entonces, algunos de esos otros modelos que tienen estructuras diferentes a esta son los que no cuadran dentro del molde de lo lineal y, por lo tanto, pues, hay que usar otros solvers, otros motores matemáticos para resolverlos. Pero los que vamos a ver en el curso están todos en los moldes de lo lineal. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Vuelvo aquí a la ficha de solver. Listo. Entonces, decía que nos falta agregar aquí las restricciones. Si recuerdan, yo ayer le decía agregar. Bueno, entonces digo el lado izquierdo signo de mayor o igual y lado derecho. Y ahí queda agregada mi restricción. Déjenme mirar el Meet que alguien pregunta algo. Jorge no se puede conectar. Está acá el internet de él. Bueno, así toca que siga tratando y que se nos una tan pronto pueda establecer la conexión. A ver, ¿y qué pasó con mi Excel? Listo, aquí está. Pero entonces, fíjense que a mí me tocaría hacer esta operación. Agregar esta mayor o igual que esta. Aceptar 14 veces. Y la verdad es que eso es muy tedioso. Hay una forma de hacer esto más resumida que nos funciona si hay varias restricciones que están, fíjense, en filas contiguas o columnas contiguas. Es decir, están pegaditas una a la otra, están seguiditas y tienen el mismo signo. Si yo tengo esa situación, yo puedo hacer lo siguiente. Elimino esta, elimino esta y observen cómo lo voy a hacer. Le digo agregar. Y le voy a decir que todas estas celdas del lado izquierdo tienen que ser mayores o iguales que todas estas celdas del lado derecho. Aceptar. Y ya ahí están las 14 restricciones. Porque fíjense que él me marcó por rangos. Entonces me dice de la celda G6 a la celda G19 deben ser mayores o iguales a las correspondientes I6 hasta I19. ¿Listo? Profesor, ¿y en el caso de que no tengan el mismo signo se puede saltear o...? No. ¿Tiene que ser todo lineal? No, no se puede saltear. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si uno sabe que hay varias restricciones que tienen el mismo signo, pues conviene poner esas contiguas. Para poder hacer esto. Pero si yo tengo muchas restricciones de signos alternados, toca poner una por una. ¿Listo? O sea, ahí sí no nos funciona como tocando en rangos que están discontinuos. No, no nos funciona así. Yo ya he ensayado, pero no he podido hacerlo. Bueno, listo. Y esto aquí ya está listo para correr. Este, con este modelo, ustedes recuerdan, esto es la prueba corta, ¿ustedes recuerdan cuánto daba la solución? O era solo... No, sí, no hay que resolverlo. ¿Cuánto daba la solución de esto? La dilación del proyecto. 26. 26. Listo. Vamos a resolverlo. A ver cuánto nos va. En medio de ahí. Solver no encontró ninguna solución viable. Ah, ok, entonces tengo algún error. Tengo que buscarlo y corregirlo. ¿Listo? No, el error probablemente está en alguna de estas restricciones. ¿Sí? Eso tiene que ser. Entonces las voy a revisar. Voy a, voy a limpiar las variables y voy a asegurarme de que esto esté bien. Esta primera, entonces, debe ser X sub A. Listo. La segunda debe ser XB menos XA. Entonces vamos a buscar eso. XB menos XA. Está bien. Vamos a buscar la tercera. La tercera debe ser XD menos XB. XD menos XB. Está bien. La cuarta debe ser XC menos XB. D8 menos D7. Está bien. La quinta debe ser XE menos XB. Profe, creo que es el tiempo de la séptima restricción. Tiempo de la séptima restricción. Ahí hay un cero raro que no debería estar allí. ¿Cierto? D14. Vamos a buscarla. Ah, tenés toda la razón. Mira, fíjate que allí en esa casilla debería estar apuntando y por acá también hay otro cero. Debería estar apuntando aquí. Entonces corrijamos. Muy bien. Muy buen ojo. Ese tendría que ser la 7Ti. O sea, aquí. Entonces, revisemos Ti. Y esa... La 12. Sí, esa también tiene su problemita. Está apuntando esa XY y debería estar apuntando la 12 a Ti. Vamos a cambiarla. P, I. Listo. Esta mayoridad que sea. Lista. Voy a grabar y vamos a volver a correr. A ver qué nos da. Profesor, para correr solver siempre tenemos que estar ubicados sobre la casilla de objetivo. No, pero cuando uno abre la ficha de solver, fíjate, siempre lo primero que está seleccionado es establecer objetivo. Entonces, yo realmente ya acostumbré a que siempre me paro en la casilla de la función de objetivo y ahí es que invoco solver. Por eso, porque me da susto de que si lo invoco parado en otra celda me cambie esta primera cosita que hay aquí. Insayemos. Ahora estoy en F18 solver. No, ahí como ya lo he puesto, él todavía conserva el de 18. O sea, creo que la primera vez que uno va a plantear todo esto, pues sí es necesario hacerse allí para facilitar la vida. Pero aún así, yo puedo estar parado en otra casilla y voy y busco la función objetivo y la marco. O sea, que tampoco es una camisa de fuerza. Listo. Bueno. Entonces, quiero que miren allí que a mí me dicen cuándo es el momento de finalización de cada actividad. ¿qué pasa si yo quiero saber cuándo debe empezar cada actividad? Mira, provee que yo hago el ejercicio, a mí me da todo cero. A mí me da todo cero. ¿Te da todo cero? Sí, que extraño, va a revisar bien. Denla revisadita, pronto hay alguna restricción por ahí que está malita. Entonces, bueno, si yo quiero conocer el inicio de cada actividad, pues, simplemente puedo hacer una columnita ahí donde yo diga que el inicio es el tiempo de finalización menos el tiempo de ejecución. Y ahí ya me queda. ¿Listo? Bueno, vamos a ver hasta allí. Si nos da chance, profe, de pronto de hacer las correccioncitas, a ver, para mirar, a ver si podemos llegar hasta allí. Bueno, me he grabado esto. ¿Por qué? Porque aquí falta una cosa importante. Venía, avancemos un poquito más y luego sí les doy chance de que tengan un tiempito para hacerlo ustedes. Bueno, fíjense en una cosa, con base en lo que estábamos o comparando esto con lo que estábamos haciendo previamente en Excel donde lo hacíamos a mano e íbamos marcando pues cuál era cuál era cada cosa y cuál era el inicio más temprano, la terminación más temprana, el inicio más tardío y la terminación más tardía. Luego encontrábamos la holgura y luego encontrábamos la ruta crítica, ¿cierto? ¿Dónde está la ruta crítica aquí? No se ve porque no se está al cero, tiene que ir cuando resta porque ahí no nos está dando cero la holgura, no tengo la holgura. ¿Estas actividades están empezando en el momento más temprano o en el momento más tardío? Empieza en el momento más tardío. Realmente no sabemos, no, realmente no lo sabemos, no lo sabemos. Ojo, ¿qué está haciendo la programación lineal aquí? Está garantizando que se termine el proyecto en el tiempo más corto posible, pero si hay las actividades aquí que tengan holgura, yo realmente no sé si las está iniciando lo más temprano posible o lo más tarde posible porque observen que cualquiera de las dos formas de hacerlo resuelve correctamente el modelo de programación lineal, ¿cierto? O sea que hasta dónde vamos, hasta este momento, yo realmente no sé, no tengo idea, no tengo forma de saber si, primero, cuáles actividades están en la ruta crítica, segundo, cuáles actividades están iniciando lo más temprano posible y lo más tarde posible o lo más tarde posible, ¿listo? Entonces, hay un detallito más, un análisis adicional que tenemos que hacer con él.